Música Debemos renovarnos, que debemos caminar con mayor interés. También tenemos que estar formándonos, poniéndonos de acuerdo con las exigencias de cada momento. El objetivo de esta conferencia es darle la oportunidad a los docentes que se actualicen en las nuevas metodologías y sobre todo en la forma como están aprendiendo la generación del siglo XXI. Estos talleres son de suma importancia para nosotros como docentes. Es bien sabido por todos que la docencia es una profesión que se tiene que mantener actualizada constantemente. Así como vienen las tecnologías, así como vienen diferentes tendencias en educación, es importante que nosotros vayamos de la mano junto con todos esos avances. Música Música